¿Cómo negocias con una persona que cree que es perfecta? ¡Oy, oy, oy! Lirio, qué buena pregunta. ¿Vos qué pensás que es? ¿Es una persona que crees que es perfecta porque es una tendencia de narcisista? ¿Una persona que es perfecta porque te está poniendo a vos abajo? Me estoy refiriendo concretamente a los alemanes, a los arios, en particular los alemanes. Bueno, mira, yo en Inglaterra estudié con alemanes. Yo tuve un montón de compañeros alemanes y si bien son gente como los japoneses, son gente que hace mucho los detalles, todo, pero nunca los discriminaría como que se creen perfectos. ¿A lo mejor es tu experiencia? Sí, porque ellos parten de la base de que ellos lo hacen bien. Pero no todos, ¿no? Genéticamente, con la experiencia que yo tengo que es bastante con esta gente, además de que los admiro profundamente, es que ellos sienten que lo hacen mejor que los demás, ¿sí? Y entonces al tratar de negociar son difíciles porque te miran incluso condescendientemente. Yo lo que sí te puedo hablar es que mi trabajo en Inglaterra era escribir sobre las diferencias culturales. Cuando llegué acá a Harvard, el profesor Roger Fisher, el autor del CIDE Acuerdo, este libro es uno de los libros más vendidos, más conocidos del mundo, él me dice, Pablo dice, ¿por qué te focalizás tanto en las diferencias? Dice, es uno de los grandes errores. Mientras más vos veas diferencias, mientras más focalizada vos veas diferencias, más vas a estar estancado en esas diferencias. Lo más importante es que vos veas similitudes. Aprende, estudia, escucha, busca las similitudes que vos tenés con esa otra cultura, con esa otra gente, y eso te va a ayudar a vos a crecer, te va a ayudar a vos a entender más cómo te puedes comunicar, cómo puedes lograr acuerdos. Entonces es algo que yo lo aprendí, y ves un poco la base de mi libro, a continuación del libro de Harvard, del CIDE Acuerdo, que acá doy siete principios, justamente cuando nosotros podemos comunicar, cuando nosotros, en vez de estar focalizados en las diferencias, y dejamos que nuestra cabeza se vaya, porque los tres primeros capítulos, cuatro primeros capítulos, hablo mucho del mindset. Si yo creo que vos me vas a engañar, del primer momento voy a decir, bueno, 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 antes que negociemos, no me vas a engañar, porque la negociación ya va a empezar mal, no, yo sé que vos me estás por engañar, yo sé que vos estás tratando de hacer trampa, y yo sé, y te voy a agarrar, vos quedate tranquila, vos me vas a decir, eh, we, 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 para, no, ya, ya sé, toda la gente de Colombia siempre, pues sí, qué, para, Pablo, me vas a decir, para, pero si no, entonces, ¿por qué? Porque dejé que mi cabeza piense y trabaje, ¿no es cierto?, en un lado, ¿no es cierto?, que nos va a enfrentar, que nos va a poner en contra, pero si yo digo, no, oh, qué bárbaro, soy de Colombia, qué bárbaro, me encanta James, qué fútbol que tienen ustedes, qué bárbaro, qué espectacular que son, es otra energía, es otra cosa, mi mindset conectó con algo que ayuda a eso. Entonces, siempre estamos negociando, cuando nos topamos con una persona así, que por algún motivo te preguntaba, es por narcisista, porque hay narcisista, al narcisista tenés que dejarlo hablar, tenés que dejarlo hablar, y que te comente, y que te hable, a lo mejor es porque la persona está muy ocupada, y bueno, y no es la intención de él, pero bueno, vos agarrás y decís, a ver, tratar de conectar en las cosas como para después conocerlo más, las diferencias culturales es lo peor que podemos hacer, tenemos que buscar similitudes culturales, tenemos que buscar en qué soy similar con esta persona, tengo que estudiar a la persona, tenemos que trabajar en eso, hablar de eso, fortalecer esos vínculos, fortalecer esos comentarios, porque te va a dar más satisfacción. Yo tengo mi identidad, vos tenés tu identidad, entonces, si nosotros estamos negociando, y entramos en un pequeño conflicto, porque hay una identidad mía, identidad tuya, que no comunica, y entonces eso hace que entremos en un pequeño conflicto, que no nos podamos comunicar bien, que no intercambiemos bien la información que queremos intercambiar. Creo que tenemos que nosotros trabajar en nosotros mismos antes de ir a la negociación, es lo que más te va a ayudar, trabajar en vos misma, en qué es lo que vos crees que, y fundamentalmente mira el resultado, si el resultado es lograr el acuerdo, mira que lo hiciste, logra que lo hiciste, y entonces en base a eso, bajar las defensas en contra, a los tabúes, cosas así que te pueden ayudar a conectarte más con la parte de las similitudes, porque es verdad, yo estoy totalmente de acuerdo con vos, pero bueno, espero que te sirva, acordate siempre similitudes, 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 busca eso, es lo que más construís, fundamentalmente, si es familia, si es gente allegada a vos, construir en las similitudes siempre se construye, mucho más fácil, mucho más rápido, hay mejores acuerdos, hay mejores formas de renegociar cosas, cuando fortalecemos las similitudes entre nosotros. De verdad, muchísimas gracias, no te imaginas que es importante tu aporte, que me lo recuerdes y que además de eso lo ponga en práctica, porque realmente creo que esa es una excelente alternativa y de pronto hasta una solución. Si no manejamos bien las similitudes, tú tienes toda la razón, pues las diferencias nos van a alejar aún más, eso tienes toda la razón, realmente un aporte valioso, realmente te lo agradezco Pablo, como siempre eres genial. No, bueno, muchas gracias. La influencia positiva al cambio, ¿no? Porque puedes tener una influencia negativa o una influencia positiva al cambio, y la influencia positiva al cambio justamente se da cuando nosotros podemos agarrar y decir, bueno, te doy ese espacio para que vos te des cuenta que yo estoy conectando. Vos sabés que me decía Roger Fisher, Pablo, ¿a quién no le gusta ser amado? ¿No? Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro, porque si uno no puede encontrar similitudes, dice, buscala en las cosas más básicas, ¿a quién no le gusta ser amado? Claro, es verdad, todo el mundo, y bueno, habla sobre la familia de él, habla sobre el trabajo de él, habla sobre algo que vos sabés que vos te has dado cuenta que él ama, y que cualquier persona que ama algo busca un amor recíproco, ¿o no? Porque si vos ponés el esfuerzo de amar el arte, vos buscás que el arte te dé amor también, o por lo menos uno lo encuentra, ¿no? O sea, o no sea verdad, uno dice, oh, este cuadro me quiere, uno conecta, ve, y uno le gusta más, más, y se conecta con este artista, y se conecta, y uno siente que lo vive, y que se comunica, y ahí está, ¿no? Ahí está el poder de nuestra mente. En mi libro, mirá, te digo, en mi libro son cuatro capítulos, sobre todo sobre el poder de la mente nuestra. Nosotros, para los mejores negociadores, no son los que confían en el otro. Los mejores negociadores son los que confían en ellos mismos. A lo mejor no puedo ni confiar en vos, porque estamos en intereses cruzados, pero yo confío en mí mismo, y yo obtengo la forma de empáticamente descubrir cuál es tu necesidad, cuál es tu dólar, cuál es tu problema, y yo genero algo que vos te puedas comprometer, y que yo me pueda comprometer, y que podamos trabajar juntos en eso. ¿Por qué? Porque así tengamos un montón de diferencias. Sabemos que en esto, ¿no es cierto?, tenemos algo en común, y esto lo queremos hacer crecer. ¿No? Entonces, como que está en buscar eso, eso, que obviamente no es fácil, pero tampoco es imposible, y lo más lindo de todo es que pasa todos los días, la gente lo logra todos los días, ¿no? Fantástico. Muchísimas gracias, Pablo. Y cualquier cosa que en algún momento tú creas que pueda hacerte útil, aquí estoy. Bueno, un millón, un millón de gracias, y yo te recomiendo que veas más videos aquí en YouTube. Hay videos sobre las diferencias culturales. Te va a ayudar mucho, a ver, te va a ayudar mucho a trabajar, fundamentalmente en tus propias negociaciones. Si en tu propia negociación, tu cabeza está pensando en que ellos son superiores, le podés estar dando a ellos una ventaja que vos no quieres darle. La ventaja es para vos, vos te sacrificás, vos estudiás, vos estás entendiendo más la negociación y esto. Entonces, la mejor ventaja que te puedes dar a vos misma es no dar al otro, ¿no es cierto?, una ventaja competitiva como es el hecho. Buscá en qué ventaja competitiva vos sos mejor. Y ponelo al principio, arriba de la agenda. Ponelo ahí arriba. La agenda es muy importante, vos lo has escuchado. La agenda, cómo nosotros manejamos eso, cómo manejamos el principio de toda negociación, es muy importante. Manejalo. Mirá estos videos aquí en YouTube. Te va a ayudar mucho para que vos digas, bueno, a ver, bárbaro, estas diferencias culturales vienen por acá, pero esto es lo que yo puedo hacer para contrarrestar. Si alguien tiene mucho poder en algo, yo estoy negociando con vos, ¿no? Y vos tenés el poder de contratación de toda la gente, toda la industria mía. La única forma de que yo pueda disminuir tu poder es que yo hable con tu competidor. Por más que tu competidor no sea fuerte como vos, la única forma es que yo hable con tu competidor y que haga una alianza, o que tenga un contrato interesante con ellos. Es la única forma. Y vos me dirías, ¿y me recomiendas eso? Claro que sí. La mejor negociación viene cuando tenés mejores alternativas. Ahí está el video del BATNA. ¿Cuáles son las alternativas? Es genial entender cuáles son mis alternativas en una negociación. Si yo estoy negociando con otra persona que se cree superior, que se la sabe toda, y bueno, ¿cuáles son mis alternativas? ¿Cuáles son mis alternativas? Porque si yo tengo una buena alternativa, esa persona se va a dar cuenta que no es tan superior. Y a lo mejor la alternativa no es tan buena como él, pero me hace feliz, es confiable, me llevo bien. Y bueno, y al final, la mayoría de los negocios no se dan con gente súper dotada, súper inteligente, se dan con gente que uno quiere, que uno confía, que uno se siente bien, que lo hace feliz a uno, y que le dan más ganas de trabajar. Y ahí se genera mucha más sinergia que el hecho de ir a negociar con este, ir a trabajar con este, que no lo aguanto, que no esto, que lo otro, que la sabe toda, qué cosa, que sí, ya sí. Porque, te digo, ¿no te pasa a vos que te dan ganas a veces de no opinar, porque pensás que lo vas a ver, o te vas a decir, sí, ya lo sé? Sí, es capaz. Claro, ¿entendés? Entonces eso no nos motiva. Y lo lindo es estar motivado, estar motivada para el intercambio, el intercambio es lo que hace, que no es fácil, no es fácil el intercambio sin... Lo de hoy, la masterclase de hoy, va a dar un montón de clarificaciones, porque todos queremos que ponerle yo estoy en un conflicto con vos por tal negociación. Y yo creo que es ese el conflicto. Y no es así. El conflicto está debajo. El conflicto no está en que yo te quiero comprar un cuadro y vos me estás pidiendo demasiado para lo que yo quiero pagar. Y vos me estás diciendo, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué pensás que yo tengo que ser tan barata en mi arte? Entonces estamos en ese conflicto, pero el conflicto es superficial. A lo mejor, por ahí, yo tengo un tabú, que quiero hacer esto, que vos tenés un tabú. Tenemos una identidad, yo tengo una identidad, de que, oh, bueno, porque vive en Latinoamérica y tengo que pagar menos. ¿Por qué? A lo mejor yo lo tengo, que hasta que vos no lo descubras, está acá debajo. Pero pasa, entonces uno tiene que descubrir, uno tiene que empezar a ver. La verdadera raíz. Claro, exacto, la raíz. La identidad nuestra tiene, ¿no es cierto?, esas creencias, esos tabúes, esa forma de actuar que generan, ¿no es cierto?, que estemos o no en desacuerdo con el otro, ¿no? Así es. Así es. Bueno, bárbaro, entonces te sugiero que veas y estuvieras otros, que veas otros videos acá en YouTube, y te voy a insistir, el segundo video, te voy a insistir, el Vanna, porque eso yo creo que una de las mejores formas, una de las mejores formas de trabajar con gente que por ahí se comporta un poco difícil, un poco arrogante, es fortaleciendo tus alternativas, y el Vanna es la mejor alternativa que vos tenés, por eso siempre fortalece tus alternativas, aunque sea, aunque no vayas a utilizarlas, hay veces que no las vamos a utilizar, pero el hecho de conocerlas ayuda.